Así tú me tienes a mí, viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Me siento como un niño, baby lo que has hecho de mí Así tú me tienes a mí, viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Me siento como un niño, baby lo que has hecho de mí ¿Qué has hecho? Y si siempre que quiero estar contigo tú estás mami